A mí me da mucho elazo en la gente, ¿sabe por qué? No hay gobierno en este país, no hay alcalde, porque no hay trabajo. ¿Usted preguntaba aquel día dónde está el dinero? Sí, por eso lo dije, mire. Yo pregunto dónde está el dinero, porque aquí, mire, aquí en este país, aquí en este país está difícil.